La decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de quitar los subsidios a la luz a todas las provincias trajo la aparición y puesta en vigencia de un nuevo cuadro tarifario para emisiones. El incremento se debe a la decisión del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Energía de ir paulatinamente reduciendo la cantidad de subsidios que tiene la Tarifa Eléctrica Nacional. Es a todo el país la quita de subsidios, pero además el Gobierno de la quita de subsidios, lo que incrementa automáticamente el valor de la tarifa, modifica el cuadro tarifario. Debido a los valores de las boletas recibidas por los usuarios en los meses de diciembre, un grupo de personas protestó contra lo que consideraron un tarifazo. Esta situación llevó a que mantengan una reunión el presidente de EMSA, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, diputados provinciales y el defensor del pueblo de Posadas. Esto es un compromiso asumido el día que estuvimos reunidos con el defensor del pueblo, donde finalmente le propuse hacer este trabajo de trámite que ellos están haciendo, que sobre boletas aparentemente mal facturadas. Nosotros acá le agregamos el pago, la posibilidad en cuotas de hasta 4 o 5 cuotas. El usuario elige sin recargos. Una vez comprobada la factura, si está bien o está mal, si está mal se corrige. En caso de no serlo, queda firme lo facturado y la persona tiene la posibilidad de financiarlo. Incluso, esto es sin interés, quiere decir que diciembre y enero sin recargos, sin corte mientras tanto. Si tiene deudas atrasadas, otras facturas que no haya pagado, también se pone dentro del plan de pago con un interés muy bajo, para que básicamente la persona sienta que realmente desde el Emsa le estamos respaldando en su reclamo y atendiendo su vulnerabilidad social que está teniendo. Tenga tranquilidad de que acercándose está la gente especializada, atendiendo. A nadie se le corta la luz si es atendible la situación.